Cuando pensamos en hacer hot cakes o pancakes en casa, es pensar una receta desde cero. Bueno, no tan desde cero porque no vamos a moler granos, pero sí vamos a empezar a tomar cada uno de los ingredientes por separado. Y cuando pensamos en esto, y luego pensamos que es un desayuno, se nos quitan las ganas porque decimos, ¡qué hueva! Y yo así decía, ¡qué hueva hacer una receta así como todo, juntarla en la mañana si la quiero hacer temprano! Y luego me dije a mí mismo, pues estás bien güey, porque los ingredientes secos los puedes preparar una semana antes, un día antes, el día que quieras, y ya esa sería como que la que compras en el súper que ya viene preparada solamente para agregar los demás ingredientes, que son los ingredientes no secos, o sea, como la leche y demás. La receta que les vengo manejando el día de hoy es una receta sin ingredientes animales, pero les voy a dar alternativas para los que quieren hacerlo, porque muchas de las personas que empiezan a buscar unos hot cakes a base de avena, es porque seguramente se están cuidando o están yendo al gimnasio y quieren agregar como que la proteína del huevo. Yo les recomendaría, primero, primero, hacer esta receta tal como se las estoy pasando para que prueben y empiecen ustedes también a hacer pruebas, a ver qué les gusta más, qué es lo que pueden cambiar, les voy a dar unos tips, pero eso los voy a dejar al final del video. Y yo lo que hice aquí, miren, fue moler avena y queda como harina. La paso por la licuadora, tengo aquí una taza. La dejo aquí en mi trastecín. Acá tengo una de harina de la normal, harina de trigo, también la voy a poner. Y a lo mejor aquí dicen, ay, la receta a lo mejor no es tan saludable con ese tipo de harina. ¿Saben qué pasa? Que es la que nos va a ayudar a que esté más suave, a que tenga esa consistencia, porque si usamos solamente harina de avena, queda diferente, queda un poquito a lo mejor más duros, los hot cakes, pero bueno, ustedes si quieren ponerle solamente harina de avena, adelante. Aquí tengo polvo para hornear y es una cucharada de las grandes, la que dice tablespoon. Completita la vamos a agregar. Adicionalmente, una cucharadita, esta es la teaspoon de canela, porque los vamos a hacer esto sabor manzana. Nosotros lo que hacemos simplemente es batir esta harina y ya va a estar lista para el día que queramos hacerla. Cuando ya los queramos preparar, vamos a necesitar una taza de leche. A esta leche, opcionalmente, le podemos poner el jugo de medio limón para hacer buttermilk. Como ven aquí, luego, luego se empieza como a cortar. Bueno, como los queremos sabor manzana, pueden rallar una manzana o agregar el puré. Ese puré puede ser del caro o puede ser del que está hecho para niños. Y aquí vamos a agregar una cucharada, que también es la tablespoon, de aceite. El aceite de su elección. Si a ustedes les gusta la mantequilla, a mí también, pero no la voy a usar, agregaríamos también una cucharada de mantequilla derretida. Pero en mi caso es aceite y estoy usando de oliva. Ahora sí, solamente mezclamos esta parte. Si quieren agregar un endulzante, yo les recomiendo que agreguen jarabe de maple. Si no quieren agregar endulzante, pues está perfecto. Eso ya es cuestión de gustos. Y bueno, solamente esto lo integramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo prometido es deuda. Y les voy a dar los consejos, los tips, como le quieran llamar. Han de haber pensado que fue muchísimo. Y sí, es muchísimo para una receta estándar. En una receta donde nosotros estamos usando huevo. Pero en esta no estamos usando huevo. Y por eso, para ayudar un poquito a dar ese empuje de suavidad, ese empuje para que esta cosa así explote y se ponga toda gordita, deliciosa y suave, es que nos ayudamos de bastante polvo para hornear. Si es su caso que ustedes quieran agregar huevos, pues entonces vamos a bajarle al polvo para hornear. Yo pondría cucharadita y media a esta receta. Si estoy agregando, digamos, dos huevos, entonces eso sería suficiente. O sea, la mitad del polvo para hornear, incluso podría ser una cucharadita. Pero nuevamente, hagan pruebas, esto va a depender de la altura, del lugar donde ustedes vivan, que se inflen o no se inflen, se levanten o queden duros. Porque un exceso de polvo para hornear, de repente pasa algo raro y nos quedan así como piedras. Y no queremos eso, ¿ok? Entonces acá los queremos suavecitos y deliciosos. Y esto fue lo que hicimos para impulsar esa parte. Este también ayuda, junto con el polvo para hornear en exceso, a que esto quede más suave, a que tome humedad. Y que es a lo que nos ayudan también los huevos. Pero acá no tenemos huevos. Está medio alburero esto, pero no. Alburezco. Lo que tenemos que hacer es sustituir, en mi caso fue el equivalente a como tres cuartos de taza, que puse la papilla para niños, que fue la que yo usé, pero ustedes pueden rayar la manzana, no hay ningún problema. Y aportará la humedad y aportará gran parte del trabajo los huevos. Esto lo podemos nosotros sustituir. Habrá quien no le guste el puré de manzana, que les voy a ser honestos, la verdad no toma tanto sabor. No aporta tanto, tanto, tanto sabor. Pero pueden sustituirlo también por puré de plátano. Sería un plátano bien maduro, lo machacan y es lo que van a agregar el equivalente a. También hay otros sustitutos que podemos usar. Uno de ellos es lo que le llaman los flax eggs, que no es más que poner una cucharada para sustituir un huevo, más o menos equivale. Una cucharada de linaza en polvo con tres cucharadas de agua, lo revolvemos, lo dejamos reposar y se forma como una gelatina. Esto aporta también algo parecido al huevo, humedad, ayuda a levantar un poco. Háganlos, me dicen, me etiquetan en Instagram sus imágenes para compartirlas, a ver cómo les quedaron. Espero que les queden muy guapos estos hot cakes y sobre todo, que los disfruten. Pues bueno, muchas gracias. El canal va súper bien. No sé, YouTube está recomendando un video en especial que es el de ceviche zanahoria, que si no lo han visto, los invito a que vayan en este instante a verlo. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.